Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Siege, partida número 20... 23 Estamos... estamos en Rango Patino 2, 3581, la partida anterior la perdimos, un poco nefasta, pero bueno, es lo que es la verdad ¿Qué tenemos por aquí? Vale, pues tenemos... buena mierda, vamos al mapa de Banco y en ataque Caís a tomar por culo, aunque prefiero una mira, eh, va a ir bien, mira Esa es, muchas gracias amigo, esa es, gracias, prefiero una mira, eh, prefiero que quiten antes una mira Porque si para el ataque no es tan jodido para nosotros Y podemos pushear con una... con una jinge, gente, la señora Candelas, señora Candelas aquí nos viene bastante bien, la verdad Justamente jugamos en el mapa de Banco hace un par de partidas, así que bastante bien ¿Repetiremos? Pues esperemos que sí, venga va, al lío En el equipo contrario hay tres diamantes, en el nuestro... no, la verdad, en el nuestro no hay ni uno, pero bueno Señora Candelas, hola, buenas tardes Okidoki, vale, me gusta, vamos a ver por donde salimos Eh, vamos a salir por aquí, metemos presión a la persona que esté en... en... en servidores, vale, si están en la posición de abajo Y si no, pues, pues, a juegues, vale, pero bueno, vamos a ver si es cierto, máquina Vale, si están abajo, sí, si están arriba, salimos por aquí, vale, salimos justamente por frontal de... no, frontal no, por acceso Que hay una coño, por frontal de joyerías aquí, vale Ah, no, es este, acceso callejón cojones, estoy mal puesto Okidoki, una ivana viene bastante bien, claro que sí Vamos a... vamos a ver donde están Y gente, bastante guay, eh, me está gustando mucho el Rostudaemos Es cierto que hemos perdido partidas que hemos dicho, pero qué cojones, por qué hacemos estas mierdas, tío La anterior, por ejemplo, diamantes jugando como platas Y... y la anterior... o una de las anteriores, justamente, el notas es ese racista tóxico que es basura humana En fin Vale, no están abajo, no están abajo, están arriba Están arriba, vale, están arriba, vamos a acceso al callejón Taca, 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 vamos a ir subiendo el drone para allá Hay que tener cuidado con la persona que esté por aquí, vale, y lanzar los accesores Guardamos nuestro drone aquí Ah, no están arriba, no, no están arriba No, no están arriba No, porque entonces eso está, eso está divertido Sí, están abajo En el momento que he visto esa mierda ahí sin cerrar O sea, sin abrir, digo, ya está, digo, están abajo Tengo que llevar todo esto para abajo, tío Vale Se ve la manita No, perfecto Están aquí, ¿verdad? Sí, me cago en 10 Pues no voy a tener mucho Ay, tengo el seda, que en serio Ay, yo me lo creo No me voy a creer a ciegas que me ha matado el hijo de puta Estaba totalmente cegado en notas, eh Pero totalmente cegado, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? O sea, ha sido A ver, dime que es un error de... ¿Qué me ha dicho el tío este? Si no me ha dicho nada Dice el tío que está hablando No me ha dicho nada Eh... ¿Ha sido un error de Kirkka? O el notas literalmente Se le ha quitado la cegación Me ha matado Y luego lo ha vuelto Puede ser totalmente absurdo, tú O sea, te lo juro Me lo cargaba y pusiaba servidores Y me despojaba el otro, tú Pusele, cabrón Qué bien, gracias Menos mal Is dead, is dead No sé que voy a sacar el mute, eh Eso no estáis ya Twitch, will you ¿Qué coño ha pasado? Up, up, up Is up I think I'm with you Is up Is up you Que está arriba Madre señor ¿Qué es esto? O sea, en serio ¿Cómo tenemos unos macarrones Por compañeros, tío? Pero además macarrones tal cual, eh Sin nada Ni tomate, ni nata No, no, no Nada Macarrones tal cual Mojado, repasado por el agua Y poco más En plan, como ve Digo, finca Up, up Arriba, arriba, arriba Arriba, up you Que está arriba Cema tuya Manolete ¿Cómo podemos perder Estas rondas tan de Manolo, tío? Joder A ver, lo mío Hace un poco el hurqueo La verdad El tema de eso El tío empieza a disparar Escopetazos Pum Pum Justamente coincidido Yeah, he's up Is such a good call out Yeah, up Que no se me quiere que te diga, la verdad O sea, una info tan clara como up O stair O tal ¿Qué querés que te diga? He is on stair He is up Él está No sé, compañero Arriba Si a mí me dices arriba Yo entiendo que está arriba Algo No sé el qué Pero algo ¿Sabes? También tiene una cosa El notas al que le ha matado El eco desde arriba Y no ha dicho una puta mierda Buen rayo le parta el PC La verdad Claro, yo hasta entonces digo Vale, digo Lo puede haber matado desde abajo No, no, no Dios Te digo, la vez que a mí estas partidas Cuando ya la gente Y te digo en serio ¿Has visto gente? Que hasta ahora no me he cabreado con nadie ¿El por qué? Porque es obvio que la gente No va a saber jugar Estamos en rango de oro Platino 3 No sé qué Pero coño Ya estamos aquí en rango De platino 1 Platino 3 La gente ya tiene que saber jugar Entonces No perdono nada Pero nada Eso digo así Mal madre de señor Y me vuelvo literalmente Un demonio La verdad Pues ya vengo De una partida anterior Donde lo dicho Han jugado diamante Como si fueran putos platas Con todo el respeto Hace los platas Pero no tiene culpa ninguna Pero bueno En fin La vida La verdad La vida Ay Dios Santo hermoso Tío O sea Cómo hace este tipo de cosas Si te digo Son ya gente Que tiene que saber jugar Por cojones Pero si vosotros veáis Que yo en su momento Abandoné el Rock to die O jugar rank Porque la gente Era ridícula jugando O tal cual No tenía ni puta idea De jugar Una persona ahí yo creo La persona ahí yo creo De menos me has asaltado Ah si simplemente Que se ha bubeado Puedes haberse bubeado Puedes haberse bubeado Si, si, si Vamos a meterle aquí Tornosito Coño Fundamental Pásenlo Nada Yo creo que se ha bubeado Tu algo ahí Si se ha bubeado Aquí no hay nada Y no más Ata para izquierda Vamos a que unir Para que ole Buena Ese no era One behind behind Damsters No tengo No hay niña No hay niña No hay niña Estoy venido Eh Thank you Me he ido Salvit a doble Tu Yo primero ahí Luego el de mi Hola madre mía Me ha cagado la cabeza Vale Vale, voy por aquí Vale Tengo que comer esta posición Vale, esta es la posición de la Valkyrie Por lo tanto aquí no debería haber nadie Ya Ahí, todo tiradito No puedo pasar No han abierto André el todo ¿Es un elevador? A la vista Muy buena máquina Tira muy bien, a ver, joder, así mejor, la verdad Hombre, salió la vida, eh, digo, vale, digo, este no te va a salir A por él a muerte, tú O sea, una vez que lo tiras Venga, vámonos, vámonos Y... Vale, vamos a ir abajo Bueno, claro, yo voy a estar abajo, vamos a irnos por aquí Uf, hostia, me meto en montaña La verdad, hace un montañita A ver, un escopetas Es que aquí sabes qué pasa, gente O sea, aquí un montaño hubiera venido muy bien La han metado ellos, ¿verdad? Hemos sido nosotros, hemos sido nosotros, sí Aquí un montaño hubiera venido muy bien para pusiar la zona abajo, tío Porque un bleach Al no podernos poner el escudo al completo Nos pueden ver la pierna un momentillo Y va a haber siempre una persona que nos escopeta El mutuo o el smoke, siempre, o sea, es obligatorio Por lo tanto, un escopetazo abajo Estás en el lobby, estás en el suelo La verdad, pero bueno Ah, no, si están arriba, tú Si ellos han quedado abajo, serían gilipollas Serían imbécil Serían imbécil, confirmado, tú Vaya, callejón Dale, persona aquí Ahí está, sirve mucho la info de alguien que vaya O pueda subir, ¿vale? Iba a romper el auto Nunca recomiendo subir por aquí, gente O sea, ¿y por qué? Porque por aquí tú puedes disparar, por la escalera no Vale Vámonos para allá Vale, me voy a romper solo las de servidores Me lo cubro a mi compa, que no le suba Fuck, I destroyed your drone, sorry He dicho que yo he destruido otro drone Vale, para que no se... Para que no crea que había una persona ahí Opa Eso lo mantiene complicado Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Ha abierto esto? No, no he abierto Sí, me mete un poquito de presión para el compis Vale, mientras mi compi va pulsando Main is main Ok Vale, puedo pillar yo aquí ¡Opa! Se cuatrazo, tú No será un pulse, ¿no? ¿Difulse? Es que vale, bueno, pero hay dos pasillos Dos personas, tenemos un pasillo Otra persona se pide ladito No, tengo que apoyarle Tengo que echar para atrás Por si me hacen golvando allí No vienen los perros, tú Es una cosita Vale, voy a empezar con este, ¿vale? A ver si le sale No le sale el perro, ¿eh? Va a jugar muy defensivo el otro Vale, mire, ¿te hay mucho tiempo Prodezado todavía? No, tengo que moverme ya, tío No, tengo que moverme ya, tío Vale Vale Buen trabajo Joder, coño, que bien Muy bien, amigo, muy bien Muy bien, amigos Muy bien, amigos Muy bien Muy bien Muy bien, amigos Qué buena, amigos Qué buena Let's go Let's go Jhin Me empieza a gustar, la verdad Vale, vamos a ir abajo Vamos a coger Un warden, ¿vale? ¿Por qué? Es que el tema de Glassen Son personajes que son fácilmente elegibles Literalmente para esto, ¿sabes? Por el tema de humos Si además van a tirar humos por cojones Vale, vamos a cargar con este C4 o escudo Buena decisión, la verdad Buena decisión Vale, está bien, está bien Creo que tenemos muy buena compo, ¿eh? El tema de Jager, Smoke, Tachanka Mute, Stammus Muy bien, vamos a hacer arriba Por desgracia, nos van a ver Van a cogerse O si habían cogido O tenían pensado cogerse A Glass y tal Pues solo van a pensar, ¿no? Pero bueno Es lo malo del tema De este repick De personajes en la que Vale Obviamente nos iremos en punto, ¿vale? Que es donde vamos a A matar mucho mejor Cuidado con otros patrones Vale, hemos cochado uno Ellos ya saben que tenemos un guardia En principio Aunque no les han detectado Pero bueno Aunque una persona os vea Está ya ahí Está listo Sí, yo puedo hacer esto solo Al principio no debería estar aquí Puseando ni haciendo nada, ¿sabes? Simplemente aguantando No voy a jugar agresivo Eso espero, la verdad Espero no jugar agresivo Vale, aquí hay un pequeño pixel No, vale, justamente Mejor por aquí, ¿verdad? Sí Ok Sí, hay drones en servers Saltará con el drone Just a little glimpse of a head Vale, yo cubro en tercera Muy bien Me detengo para que me pare una granada, ¿eh? O me pare un pepo o algo Pero ya está Porque el siguiente está por la izquierda Este escudo va a ser, digamos Lo que me ayuda a mí Estoy mirando por aquí abajo, ¿vale? Aunque yo estoy mirando aquí Eh, they are opening Hatches Un hit Sí Sí, he seco 碰, ¿sabes? Ellos acaban las s худrasas . En probablemente no era Bueno, no hay nadie aquí Perfecto Dele ser en main Tienen defuso, ya Bautoников that shit completamente That y Me ha hecho el fire notas tío, no, por qué se resiente tío Me ha hecho el fire, sí No sé, la verdad, no creo que fuese lógico, sabe, el de preferes ahí, pero bueno Vale Sí, vamos aquí, vamos aquí igualmente Qué pena, gente, hemos hecho Una, dos, tres, el compañero Tashanka se ha cargado a la Ivana, ese sería nuestro cuarto y este hubiera sido el quinto Qué pena, ¿podemos verlo jugado mucho más safe? Sí De hecho, a ver, si lo podemos pensar en frío tal, sí, pero claro Igual, con esa decisión de jugarlo safe, no me hubiera, por ejemplo, llevado las dos primeras kills ¿Sabes? Que he justamente ido para ellos porque tal ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cuándo se juega safe? Justamente cuando ves la ronda ya terminada y ves que se ha perdido porque has hecho tal Claro O sea, mira esto desde el principio y dime, vale, ¿cómo jugar? ¿Esivo o defensivo? Por lo dicho, una vez que se ha completado la ronda se puede decir que se ha hecho malo o se ha hecho bien Pero bueno Cuando he empezado a pushear a esas dos personas que estaban atacando por server, si me hubiera fallado O sea, si yo hubiera caído hubieran dicho muchos Joder, es que has hecho una cagada, no tienes por qué haber pusheado, ¿sabes? La Ivana la ha hecho bien, ¿eh? Tenía muy buena posición yo ahí metida La verdad Me voy a meter yo aquí Me gustaría meterme aquí Esta hay que cerrarla Voy a cerrar yo esta trampilla O sea, caja no puede porque tiene que poner mucho caja Es que van a abrir esa Y el momento que abran yo no puedo hacer nada Esta vez los he cogido por sorpresa, pero ya, ¿sabes? Vamos dentro Vale, van para arriba Hay gente para arriba Vale, pero si tenemos esto, está perfecto Eh, 1 o 2 en garage Vale, perfecto Joder Oh, qué pena, tío Tengo que comerme a este túnel si hay alguien Nadie A ver, arriba más o menos sé que no puede haber nadie Porque hay una trampa de cascan, ¿vale? Primero tengo que escuchar un disparo ahí arriba No puedo hacer mucho Bueno, podría ir a rotar Pero no Tengo buena posición Asco veréis, es que Se me va a comer, tío Yo estoy en el cuadro Pero yo debería estar en el cuadro Tengo, tío Tengo, tío Tengo un peek Ok, ok, ok Justo, se me va a ir Tengo un gancho 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 Ok Sí, juegues pasivo Cuidado con la actualidad Voy a ir con mi compi ¿Es un hallway? Muy bien, amigo Muy bien Como le he hecho, vuelvan por la otra Ahí está pasando el info Qué buena Muy bien, amigos Muy bien, eh Muy bien Muy bien Estamos jugando esto Venga, a ver si finiquitamos ya esta partida, gente A ver si finiquitamos Y vamos ya Y es que no quiero perder Porque creo que si bajo O sea, creo que si pierdo Sí, si pierdo me bajan a platino 3 Si pierdo a castaña, tú Estamos en 3581 Y nos dan 85-90 puntos por partida Vamos arriba, ¿verdad? Sí Un rook Venga, vamos a ir con un rook Joder, gente No me gustan este tipo de partidas Por justamente esto El tema de forzar los empates Tal y cual Pero bueno Esto se va a decidir Con las primeras kills Si las kills son O sea, si las primeras kills Son las nuestras Se puede hacer algo interesante ¡Ojo! Bueno, bueno Un mensaje Después de nuestro cuento tiempo De cierta persona De cierta persona De cierta empresa Así, vale Esto por ejemplo Te puedes quedar aquí Para defenderlo desde aquí O te puedes quedar esto aquí Para defender aquello Bueno, en fin Cositas Cositas varias Vale, vamos para allá nosotros Seguramente lo juegue agresivo Van a arrepelando para arriba Bueno, no Pueden estar viniendo Simplemente aquí Vale, creo que una persona Nueva roof al tejado Voy a quedar en el millón Igualmente Con botones rápidamente Que no haya nada Nos agachamos aquí Build mentor ¿Dónde va a ser? No, al menos No viene ni para aquí En serio Vale, este es mi compi ahí Vale, tengo que agachar ahora Tarda un Wubi en medio en venir, eh Vale, eso es una finca Me tengo que cuidar de aquí ¡Oh! ¿Una en el hallway? ¿Una? 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 Me he confiado por ese, tío Una puta No he escuchado No he escuchado, es imposible escucharla ¡Ping! No con cybers No vayas al patrón, amigo Olvídalo Vale, ¿la levi? ¿Buena? Vale, muy buena, amigo Es que no ha sido el tango, ¿verdad? El cáser, sí Hay que tener la posi Venga, voy a ir dando infos ¡Qué pena, gente! ¡Qué pena! Tenemos buena posi ahí Porque, bueno Tenemos buena posi Pero bueno No hemos cubierto Ni nadie ha cubierto La zona de mármol El principal O sea, la zona de mármol Como tal Las caleritas Vale, tengo un cámara Si no tengo ninguna info No le doy nada Vale, sabe que lo tiene Igual debería jugar esto Un poco más agresivo Bueno, ahí tenéis ¿Ponéis seis? ¿O no hay? Dejad el table Vale, tenía muy buena meta No corras, amigo ¿Está bien? Vale, agua Oh, no, perga Dos, tres, ¿no? Tienes que ir para allá, amigo Tienes que ir para allá ¡Ay, qué rabia, tío! Ha jugado muy safe La Thunderbird Ve, se lo va a decir No, no corras No corras ahora ¿Qué haces? ¿Por qué? No No, ¿por qué ha hecho eso? Sí, Thunderbird La verdad es que Thunderbird Manoleta ¿Quién es Thunderbird? Eco Eco es No se ve esto, tío No sé por qué Qué pena, tío Qué pena Lo digo, era una partida ganada Si la Thunderbird Hubiera metido un poco más de huevos Se podría haber hecho Se ha complicado Los otros ya podían venir a matarlo La verdad No hay tiempo Top pussy, ¿sabes? Qué pena, tío Qué pena, tío Aquí cagada de Thunderbird Cagada enorme Qué pena, tío Forzamos el empate, tío Forzamos el puto empate Y como veis la hora Se las doy 10 Y tengo hambre, amigo Tengo hambre Quiero comer Vale, vamos a ir abajo Taquillas Eh... Vale, sí Puedo cubrir garaje Vamos a ir garaje Sí, sí, sí Vamos taquillas, ¿verdad? Sí, gente Qué cagada, eh Cagada más gorda, ¿verdad? Y... A ver, ¿qué ha dicho? A ver, ¿qué ha dicho? Bro, no me hables Y... Kill watch A ver, te lo digo La Thunderbird ha hecho una cagada grande O sea, y da igual que... Sí, vale Yo, por ejemplo Llevo 9 kills Se me ha matado 3 veces Yo hago una cagada enorme Que me dices Y tienes todo derecho el mundo Y da igual que haya matado Tienes mil veces más que tú Da igual O sea, si ha hecho una cagada enorme Como esa Y realmente No saben que estás ahí No pulseas Eh... Lo disparas por disparar Aquí hay un drone, ¿vale? Ya más allá me ha matado Y si tuviste al plante Plantador Vale, vamos a cerrar todo Vale, yo vine por garaje siempre Esto va a ser una locura aquí, tío Una base de una locura Es que no puedo defender yo solo Ok, si este defiende conmigo Vale, vale Si este tío defiende conmigo Está perfecto ¿Se queda? Sí Va a aguantar para quedarme otro más Vale, vine por aquí Incoming garage ¿Se ha metido verdad? One's in a square Now right now Gonna come down Blue Incoming main Main lobby Atrapando proyectiles Mensas Vamos a ver aquí Galaxi, Clio Lo voy a poner aquí Lo defiendo yo desde aquí ¿Quién defiende escaleras? ¿Ese Cap'kan? Injured in office Ok Pues vale, sí Voy a esperar, no quiero cagarla Venga, tengo que reset Que en mi campo de galaxi Vale Me he quedado aquí ¿En info? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una puta Claymore, tío No me digas que me voy a cagar Una cámara aquí Me voy a cagar Me voy a cagar No 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 me voy a cagar Vale Vale La punta máquina Sí, una es definitivamente en la hat Echo, tienes la oportunidad de no cagarle Y remediar el rodeante Ah, somos tres pa' dos ¿Escucho? 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 Vale, no sé que éramos tres pa' la dos Pensamos que eran dos solamente Cuando he visto, digo Hostia, digo Si el Tachanka o la persona que sea ese Digo, si el Cajunan tiene una es izquierda Y luego miro y digo Ah, coño Si está el Jaker vivo Qué pena, gente Qué pena esa mierda ahí No lo he visto Seguramente si me pongo a revisar el vídeo y tal Digo, hostia Digo, se ha visto claramente ¿Sabes? Pero bueno Vale, cuatro, tres Ataque Me gustaría que frenen abajo, la verdad Una señora candelas Señora candelas Candelitas Gente, las dos y cuarto ya Las dos y cuarto ya Y tengo ya un hambre Y no sé qué voy a comer, la verdad Porque allí he comido un poco de fritanga y tal Y bueno, tanto por el mediodía como por la noche Y hoy no me apetece fritanguilla No, me apetece algo más Lo mismo que me como ahí Algo más Más Sanote No sé si tengo ensaladas Creo que no Tengo unos Unos taquitos Unos tacos ahí En plan de estos así para Solamente eso Montarlos y ya está ¿Sabes? Tengo ya Viene ya todo preparado Bueno, preparadme Todo así en una En un En un plastiquito Todo junto Separadito y tal Lo único que tienes que hacer es Juntarlo todo Sí que seguramente hagan eso O sea, hagan eso Perdón He parado de arriba He escuchado Sí, están arriba Abajo no creo que se escucha No se debe escuchar desde aquí Pero no han reforzado al momento eso Vale, están abajo Voy a ir por allí Lo pongo justamente aquí Para que ellos vean todo Aunque no Este drone voy a cambiarlo ¿Dónde está la cámara? Este drone voy a cambiar Voy a poner justo a la de izquierda Vale, se acaban de abrir trampilla Se nos va a complicar Pero bueno Al menos tenemos Esa info de ahí ¿Sabes? Esa info de ese drone Que me va a venir muy bien Si ellos no la pifan para allí Que la verdad es que sería un detallazo Tengo que tener cuidado Porque muchas veces Cuando... Bueno, está Vale Venir de aquí actualmente Tenemos un tío arriba Lo puedo meter ya Vamos para atrás Vale Necesitaré saber Quién es el que está arriba ¿Qué más tengo? Nada más, ¿verdad? Vale Está revisando el compi Opa ¿Quién ha muerto? No Vale Vamos a crear este trancito aquí Necesito que alguien Ah, ¿lo han desvendido? Vale, no Vale Vamos a subir La trampilla ahora ¿Ya tengo mis compis? Vale, aseguran en trampilla Perfecto Trampilla asegurada Muy bien Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser drones por aquí No tengo drones Me lo han roto antes Tengo uno dentro, ¿verdad? No tengo drones Y me la pega No he visto nada What the fuck A ver Ah, porque no estaba ahí Vale, vale Este sí me lo creo Gente, este sí Joder, pues Cantada mía, ¿eh? O sea, no me apareció ni la cámara Pero bueno No me apareció la cámara Por el marco Como tal Ok, vale O sea, digo, hostia Digo, si me ha disparado desde ahí atrás Digo, me parece feo Digo, porque no se apareció nada Gente Y ahí estaba lurkeando, gente Ahí ellos no se en que yo estaba ahí Joder, macho Muy buena Uy, menos mal Muy buena Muy buena, amigo Muy buena Sí, estaba diciendo Claro, bueno Sí, él estaba encima Qué buena Qué buena No sé si está injure, ¿eh? Pero muy buena Tienes segunditos Tenemos Vale, buenas Tira, tira, tira Tira más mierda Tira más mierda, cabrón Estaban... Había dos injures, tú Había dos injures, tú Había dos... Ah, no, no, no Había dos injures Pues pensaba que el lesson Sí que estaba injure, tú Vale, última ronda Por favor, dime Vamos a defensa Vale, vamos a defensa Sí, la cosa dice Tú eres Liquid Legalmente un bot Yo te Yo te coleé Que había Bueno, te coleé cuatro veces O te dije cuatro veces Que había una persona en tal sitio Bla, bla, bla Vale, pues última Aquí, tú Esto es lo que no me gustaba, gente Lo que no me apetecía Eso es lo que no me apetecía, tú Ir al empate este Porque aquí puede ganar Cualquiera, tío Vale, si pillamos Perfecto, vamos a pillar este Con la alarma, tú He hecho que ahí, guys Come on ¿Y a mi goles? Sí, están aquí todos peleándose No sé qué En plan, chicos No pasa nada, coño Y ahí No, es que tú no sé qué Tú no sé cuánto Joder, pues lo que hay, tío Vamos a ir reforzando Mientras Me gusta siempre Reforzar un aquí, gente Porque aquí nos hacemos fuerte O sea, al menos Eso es lo que creo yo Su cuidado Voy a poner otra en las escaleras ¿Vale? Hemos roto cero drones Para que eso nos vea Como está la cosa Perfecto Dos cristales rotos No están ellos arriba Vale, eso es el cristal de arriba Vale Tío, ¿en serio? Qué cojones Joder Esto otra vez No, por favor En serio Por favor No me hagas tan putamente rata Todo el rato igual Coño Así que tampoco se han cerrado O sea, ¿cómo coño? Te vas a poner a defender esta posición Si no ha cerrado esa de ahí Tío, vaya Vaya puta rata de mierda Me ha tocado por equipo Coño Y es la segunda vez Que este lo hace Al menos que yo la haya visto Ay, Dios santo hermoso O sea, justo hemos tenido El puto mal timing De que la finca se ha metido Nadie lo ha visto Aunque tuviéramos todo esto abierto Como tal Pero nadie Nadie O en cybers Sin que cybers Y se mete abajo, tío Se le ha colado de nuevo Ya está Nada Al eco, por favor Mátalo Menos mal Tienes que pusearle, amigo Tienes que pusearle Buena Te voy a meter desde el pasillo largo Guay, este es más cagado, tío Este lo puede matar, eh ¿Lo ha matado? Sí Venga, esto es tuyo, amigo Vámonos Sí, tal cual Se ha dicho Dice refuerzo Tal cual, eh Uy, guay Eso de que vayan corriendo Por delante de todo Sin apuntar Me da un canguele, tío ¿Qué es esto, gente? Ah, está mutea por aspecto Que en el momento que yo me he puesto a pelear con la finca Justo me he abierto la ventana atrás, tú No me lo voy a creer Y este no está apuntando atrás Opla Este está muerto, tío Vete al pasillo, vete al pasillo, vete al pasillo Vete al pasillo No hagas esto Vete al pasillo Nah, está totalmente guiñado Gente, pues nada Un placer, ¿vale? Esto tienes que haber hecho hace un rato No hagas eso, mierdas Tío Qué pedazo de basura de jugadores Que tenemos en el equipo Y se supone que ya tienen que empezar A saber usar las manos Y su padre, mira Greta Dos veces, ¿eh? Dos veces nos han matado desde el mismo sitio, tú Y dos veces que él nota Estaba en el elevador Y dos veces que se ha comido dos putas mierdas Eso, es lo único que se va a hacer Prefiero a todos lados Vaya puta basura de jugador está hecho, tío Te lo han dicho todo el rato Y sigues así Y no me extraña, la verdad Por tal cual, ¿eh? Madre de basura, tío Madre de señor Voy a ver quién es el eco ese Qué rango es, tú Aunque no vamos a saber quién es A ver Perdón, voy a ver toda la manera Coñillo Puta mierda esta No, no se me va a ver al final No, no me deja abrirlo ya No, no me deja abrirlo Es este tío No me deja ver el nombre que tiene O sea, el esto Dios santo hermoso Vaya, vaya telita ¿Me bajarán? Sí, me han bajado tú Vale señor ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo